Bueno, pues ya están aquí amarrando la bandera de Osumba, Estado de México, que va a representar al Estado aquí en Santa Ana, California. Barreto, como siempre. ¿Le vas a colocar humo, Barreto? Sí, vamos a dar el sello de la casa, ponerle el humo. Perfecto, pues ahí está ya. ¿Cómo viste el diseño? Está muy hermoso, Tiché, y gracias, gracias por esta banderita que representa a nuestro municipio, Osumba, Estado de México, con la catedral y nuestra virgencita Purísima Concepción de María. Muchísimas gracias, Tiché. Gracias, de nada. Voy allá con mi compadre. Perdón que te interrumpa yo, perdón. ¿Cómo viste el diseño de la bandera? Oh, muy, muy, muy padre. O sea, lo que representa a Osumba y el Estado de México. Gracias, gracias. Roque, ¿qué nos dices de esta bandera? ¿Te gustó? Demasiado, está muy hermosa. Y esto que sea el inicio de lo que viene más adelante. Gracias. Señores, señores, desde Santa Ana, California, USA, Tiché Artesión Internacional. Y su ayayay de los ayayayes. Ayayayay. Me da muchísimo gusto saludar a los amigos, pero sobre todo las personas que luego a veces siguen a un servidor. ¿Puedes voltearte para que podamos observar de qué comparsa es? Dice, comparsa de chinelos, los real. Y vienen directamente desde dónde, amigo? Desde Pueblita la Bella, San Marcos, Actiopo, en Puebla, lugar de la alfarería. De ahí mérito de San Marcos. Oye, ¿por qué venir a Santa Ana, California? Pues venimos aquí. Hace un año era un gusto venir a este carnaval y no se pudo dar las ocasiones. Pero mira, ahorita, ahora sí, gracias a Dios, nos permitieron estar en esto. Y aquí venimos a representar a la comparsa más que nada. Desde Pueblita la Bella, ahí también. ¿Algo que le tengas que decir a tu pueblo amado y a tu México? Pues la verdad que es un gusto, es una tradición que llevamos en la sangre desde pequeños. Y la verdad, pues, eso es el gusto que va de generación en generación. Espero y nunca se pierda, la verdad. Y allá en el pueblo los esperamos con los brazos abiertos. Primeramente, Dios, tenemos un evento en enero y ahí los esperamos. Gracias, que Dios te veniga. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, teacher. Saludos. A todos los que hacen posible este gran evento, a Mamá Trini, a todos los que me dieron la oportunidad de estar aquí. Y sobre todo, gracias a cada uno de ustedes, porque ustedes son los que ponen la magia. Yo, de verdad, ya quiero ver a todas las comparsas bailando y brincando. Este son, este brinco que nos da vida, que nos da esperanza, que nos da el recuerdo de que algún día podremos estar con nuestra gente en Morelos. Gracias por hacer esta magia en este bonito festival. Que Dios los bendiga. Yo soy su amigo, Roberto Chalo Flores. Y seguiremos trabajando en favor de todos ustedes y de un bonito Morelos. Y que viva México. ¡Que viva Morelos! ¡Que viva! ¡Que viva Morelos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Buenos días, otra vez. Disculpenme que les estoy... Me están repitiendo mucho, pero ¿qué quieren? ¿Saben? Soy del origen... El origen de la bandera. Porque nosotros la usamos en cada evento. Es una bandera blanca. Mi nombre es Miguel Fuentes García. Soy originario de Sustepén Morelos. Y ella es Doña Trini Acevedo. todos la conocemos como la mamá Trini y se lo ha ganado a mucho orgullo y les voy a decir algo como ahorita esta gobernadora que se ganó ese premio porque va a ser la gobernadora de Morelos así la señora María Trini les pido un aplauso por favor en el año 1848 en tiempos de la colonia las tierras pertenecieron a uno de Capecinos de Xochitlpe déjenme ayudarle por favor acuérdense que cuando estamos aquí empezamos a temblar nosotros somos parte de la comparsa Amigos de Morelos y desde hace 18 años llevamos una bandera blanca como señal de paz déjenme explicar en el año 1848 en tiempo de la colonia las tierras pertenecían a unos y los campesinos de Xochitl eran maltratados por los españoles cansados se rebelaron y se unieron con Alcuyeta Temisco y Real del Puente y se impusieron sus demandas y ganaron tierras en el año 1874 en octubre hubo un fuerte temblor por cuatro días y se originó manantiales de agua clara viva y fría como la vega las tazas y muchos más el 20 de noviembre de 1920 el presidente de Xochitlpec Carlos Duque Gaffarell quería unir a los pueblos vecinos y pensaba cómo o qué hacer para que los nativos de Xochitlpec se pudieran divertir y burlarse de los españoles como otros pueblos de Morelos lo hacían así fue como el señor Benito Garcias de Real del Puente visitó la ciudad de Tlayacapan y Tepoztlán tuvo la visión y trajo la costumbre a Real del Puente pero Xochitlpec le dio envidia porque ellos no lo podían no podían hacer en 1956 se enteró de este baile danza o brinco quisieron imitarlo y los otros se opusieron porque cada lugar quería lucir mejor mejores trajes más vistosos más coloridos esto se tornó una competencia por lucir el mejor traje déjenme darles una pequeña explicación de esto según versión de doña Manis García Mota la mamá de don Miguel Ángel fue que nos enteramos esto está escrito en la historia no yo lo inventé ni yo lo agarré ¿sí? o sea que esto de los chinelos ya venía ella la señora oriunda de Xochitlpec esa señora es la mamá de don Miguel Fuentes y esto ocasionó un caos dijo ella terminando en un enfrentamiento mortal prohibiendo los chinelos en la ciudad de Xochitlpec en el pueblo de Xochitlpec el municipio de Xochitlpec se vio muy entristecido porque ya no podían tener chinelos y por eso se nacieron las mojigangas ¿verdad señor presidente? que no hay chinelos y no hay mojigangas en Xochitlpec los lugareños querían de seguirse divirtiendo y cada quien lo hizo a su manera en 1967 la licenciada Claudia Ochoa permitió el primer brinco de chinelo en la ciudad del Real del Puente y también que pudieran penetrar al pueblo de Xochitlpec con la condición de llevar una bandera blanca como señal de paz es por eso que nosotros nuestra comparsa nosotros Miguel Ángel es originario de Xochitlpec y por esa razón cada vez que la comparsa se presenta lleva una bandera blanca porque Xochitlpec va en signo en señal de paz así que esa es la explicación de una bandera blanca en una comparsa no una bandera colorida como las que tenemos aquí sino una blanca en señal de paz eso es todo amigos vete por favor de este lado ellos van a hacer la entrega de esa bandera a Mamatrini él es el teacher y así lo encuentran a través de las redes sociales teacher tv teacher presale el micrófono hola que tal muy buenos días es sorprendente poder observar la colorimetría de todas y cada una de las banderas y el representativo tan noble que tiene esta mujer al marcar que la bandera no solamente representa un trapo colorido o un trapo de paz representa exactamente la nobleza de un país de un territorio de un pueblo de una comparsa y de una unión si me lo permiten ustedes soy del estado de México donde nació José Antonio Alzate y fue bautizado a Sor Juana Inés de la Cruz José Antonio Alzate filósofo matemático creador del sapo que exactamente utilizamos nosotros en el inodoro en el WC con este invento exactamente de José Antonio Alzate refrendo una vez más este testimonio porque también el estado de México lleva gran parte del corazón morelense y agradecemos con toda plenitud y nos responsabilizamos en seguir haciéndolo con una cultura y tradición porque Morelos representa un todo y por ese todo quiero pedirles un fuerte aplauso para este bonito estado de México donde está el señor y el jefe de jefe Zapata diablito apóyame tantito hace unos días estuvimos en Chicago y quiero ser la hermandad entre México y Estados Unidos pero más más quiero decirles a ustedes que México no los olvida pero hoy que estoy aquí en Santana California quiero entregarle a mamá Trini por parte del estado de México y de donde soy yo os invita a la bella esta bandera que representa el símbolo de hermandad y que por ello quiero que a la par ellos la abran porque de un lado exactamente está mamá Trini la imagen de su zapata le brinda el espacio un poquito barreto luego aquí bueno muchísimas gracias por ese evento o invitación aquí del brinco de chinelo y gracias al teacher que es la persona que promociona el brinco en el estado de México de tradición morelense muchísimas gracias a Morelos y Estado de México hermanos siempre hola buenas tardes solamente quiero dar gracias a todos los que se dieron cita que vienen de lejos de Minnesota Nueva York Tennessee Arkansas mis amigos que están aquí locales también muchas gracias viva México y viva Morelos Emilio muchas gracias por haber recibido la bandera allá en Chicago mamá Trini que esta bandera se quede aquí donde están estos mexicanos donde están los que no son mexicanos pero llevan en el corazón el brinco de chinelo y todos me conocen como el ayayay de los ayayayes ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias, Isher, gracias a todos ustedes. Bueno, pues vamos a dar inicio, te parece. Listo. Ah, ok, la va a brincar más rato. Bueno, además. Vámonos a mí. Arriba, morenos. Muy buenas tardes. Directamente desde la ciudad más mexicana de la Unión Americana, Santa Ana, California. ¡Ven qué bonito están hondeando las banderas de las comparsas! Bueno, mis amigos, vamos a hacer un recorrido con todas las banderas y, por supuesto, con los soles de la banda más antigua de México. Presidente municipal de Xochitlpec, el señor Chalo. Estamos aquí en este festival que estamos ya por iniciar y la verdad es un privilegio y un gusto estar con tanta gente de Morelos en este gran brinco de dinero que acabamos de inaugurar. ¡Que Dios los bendiga! El congresista que nos representa y tenemos el orgullo, el gusto de presentarlo a nuestro representante Luz Correa que viene trabajando con nuestra comunidad ya por muchos años y hoy no podría ser falta en este magnolento. ¡Bienvenido a mi canal! ¡Gracias! Es un gusto estar aquí contigo y con toda la gente de Morelos y del Estado de México. ¡No somos hermanos de México y para México! ¡Gracias! ¡Seguro, amor! ¡Porque vienen! ¡Porque vienen!